Esta semana recorreremos la historia de Unión de Santa Fe, otro de los equipos que milita en la primera división del fútbol argentino, cuya fundación se produjo en 1907. Su estadio es el 15 de abril, con capacidad para 30.000 espectadores. Unión acumula 36 temporadas en la máxima categoría, y su mejor actuación fue el subcampeonato del torneo nacional de 1979. El clásico entre Unión y Colón paraliza a la ciudad antes, durante y después de cada enfrentamiento. En primera se enfrentaron 55 veces, y el Tatenga se impone 16-13 en el duelo directo. Unión logró un inolvidable triunfo frente a River en el Monumental, con un gol del peruano Juan Gallo, desde casi 40 metros. Otro dato relevante es que Leopoldo Jacinto Luque y Neri Pumpido, campeones del mundo en el 78 y el 86 respectivamente, fueron formados en sus divisiones inferiores. Hasta un año después, con Andrés Silvera como figura, se dio el gusto de superar como visitante a Boca, que venía a coronarse de campeón intercontinental. En 2014, Unión logró su último ascenso a primera división, y a partir de buenas campañas, accedió por primera vez a competencias continentales en 2019 y 2020. Participó en la Copa Sudamericana, y logró dejar afuera, por ejemplo, Atlético Mineiro y Emelec, en dos series para el recuerdo del club. Un club que viene creciendo, con remodelaciones en su estadio, que maneja un buen presente en el fútbol argentino. ¡Gracias por ver el video!